No está pensado como un fat hood, no está pensado como para que vengas 20 minutos, te levantes y te vayas. Es un lugar que está pensado donde podés venir y quedarte media hora, 20 minutos, 2 horas, 5 horas todo el día. Tenés todo, todos los servicios, tenés el wifi, tenés enchufes, tenés una carta para tomarte un café, almorzar, merendar y tenés una comodidad en las sillas, en los box, una privacidad, un lugar amplio donde acá vos estás sentado y te llega toda la luz del día, los ventanales, no te sentís encerrado en una oficina, pero es súper cómodo. Las sillas son muy cómodas, las banquetas de la barra son muy cómodas, los box son muy cómodos, la verdad que está todo hecho con comodidad para que te puedas quedar el rato que necesites. Que estés en un lugar muy cómodo lo quiere decir que te vamos a tardar 50 minutos para comer, podés quedarte a comer y comer algo rápido en 30 minutos, que es lo mismo que te tarda ir a un fat food, como lo podés comer acá. Tenemos un menú con platos ya preparados, ya establecidos, que sabemos que salen cierta cantidad a cierta hora. O sea, estamos preparados para que comas rápido, estamos preparados para que comas súper tranquilo y relajado tomándote un vino y que tardes dos horas y un almuerzo. Estamos preparados para las dos cosas. La diferencia es la calidad de comida, cómo se elabora la comida, la atención, no tenés que ir con una bandeja llevando tu pedido, que se te vuelca, que te vas a hacer plástico. Te doy cubiertos, te doy cubiertos, acá está por el mismo precio o hasta inferior el servicio de mesa, las chicas que te atienden, te traen la cuenta, te traen el vasito de café, el vasito de soda, lo que necesites con una panera. Es muy distinto, muy poca gente lo ve.